Es un honor poder traer acá a 32 auxiliares de policía femeninas demostrando con ellas que la mujer caldense es una mujer aguerrida, valiente, guerrera, hecha de acero capaz de hacer cualquier cosa y también para exaltar a una institución con unas mujeres que pueden darlo todo por la comunidad ¿Cuántas mujeres tenemos y qué es lo que se les instruye a ellas? Son 32 mujeres de todo el territorio caldense a ellas se les está dando instrucción de disciplina, compañerismo, compromiso para resaltar también la imagen institucional Yo soy Lin Joana Velásquez, vengo del municipio de Villa María Caldas hoy estoy acá cumpliendo mi gran sueño de pertenecer a la institución de la Policía Nacional es una gran experiencia que pueden tener en sus vidas Mi nombre es Estefanía Leyva Romero, vengo del municipio de Riosucio Caldas Mi experiencia hasta el momento ha sido maravillosa porque en el momento ha sido una parte de los sueños que yo pienso cumplir que es ser y pertenecer a la Policía Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!